Soy Vicente Casero, soy carpintero y me he especializado en la construcción y rehabilitación de bolinos de viento. Comencé como alumno trabajador en una escuela taller, en la escuela taller El Pósito, en el año 93. Tuve la suerte de contar con un buen maestro en aquel entonces, que era Paco Torres, de Campo de Gritana. Y a raíz de eso, luego yo participé como monitor en la escuela taller Molinos de Viento. Y ahí fue como empecé a aprender un poquito el tema de la construcción de bolinos de viento. En el oficio de rehabilitación de molinos de viento es fundamental basarse en los modelos históricos. No cabe la imaginación ni la improvisación en nada de todas estas obras. Yo siempre digo que no hay cosa peor que decir, esto lo voy a mejorar yo. No tienes que mejorar nada, tienes que hacerlo exactamente igual que era. Y de esa manera, contando con los nueve molinos que hay con maquinaria original, esos molinos que son como los incunables de los molinos de viento, pues aprendiendo de ellos es como hemos conseguido construir molinos de nueva planta. El problema fundamental del oficio ha sido que era un oficio totalmente extinto. Extinto, no ha habido una transmisión oral ni de ningún tipo entre los últimos constructores de molinos de viento y nosotros. En la construcción de molinos de viento, pues claro, hay que tener en cuenta muchas cosas, muchos factores. El sitio, el lugar, si es sobre, si se hace de nueva planta, como el molino de la jaraba, o si es, por ejemplo, un molino, una reconstrucción sobre muros originales, como puede haber sido este molino de Villarrobledo. Es muy curioso como la mayoría de las piezas tienen unas dimensiones similares unas a otras. De hecho, de los nueve molinos que hay con maquinaria original, pues observamos que incluso con cientos de años de diferencia de unas a otras, las medidas son prácticamente las mismas exactas de unos a otros. O sea, que había o bien unos planos comunes o bien había una forma de construir que estaba muy arraigada entre los diferentes talleres de constructores de molinos de viento a través de los siglos. Lo primero que hacía el molinero era orientar toda la cubierta y orientarla al viento. El conjunto de daspa lo orientaba al viento con la ayuda del palo de gobierno y un cabrestante que se llama borriquillo que se adelanta a los hitos de amarre, que son las piedras que circunvalan todo el molino de viento. Cuando hemos orientado toda la cubierta del molino, las aspas al viento, el siguiente paso es vestir las aspas con los lienzos. Los lienzos son unas telas que se ponen en las velas. De tal manera que el molinero se las ponía a la espalda y subía por el aspa y las vestía. Una vez que el molino ya estaba dispuesto, pues simplemente era soltar el freno, bajar el alivio y el molino se ponía en marcha. El grano se caía en la tolva, de la tolva caía la guitarra, las piedras, y el molinero regulaba el alivio, que era la altura de las piedras, para que el grano fuera cayendo, ya molido, en las diferentes canaletas. En el molino de Puerto Lápice se ha hecho la obra íntegra, o sea, se ha hecho todo lo que son, desde la obra civil, escaleras, forjados, carpinterías exteriores, interiores, y la maquinera de molienda, cubierta, cubierta, aspas, todo, menos los muros, lo demás se ha hecho todo. El molino de Camuña, la unión, se ha ido arreglando en fases. En el 2007-2008 se hizo la cubierta y el telar. En el 2013 se hizo eje y se hizo aspas, y luego se han ido haciendo labores de mantenimiento, que una se hará el mes que viene también. Entonces son distintos molinos y distintos procesos constructivos. El premio para mí ha supuesto, sobre todo, es un reconocimiento para el oficio. Es una apuesta en valor y un reconocimiento a este oficio, que prácticamente es un oficio extinto. O sea, que al final estos premios, estos reconocimientos, ya no son tanto como para mí como para el oficio y el resto de artesanos que nos dedicamos a ello. Gracias por ver el video.